Han de Ersel no se corta y opina sobre la ex de Kerem Bursin. Este juego del gato y el ratón que se traen los protagonistas de Lofi sin de Er nos desconcierta. En un evento al que asistió como protagonista absoluta, a Han de Ersel le preguntaron por la ex de Kerem Bursin. Y la definió con muy pocas palabras. ¡Uy! 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 ¿Han pasado página realmente estos dos? Porque a veces suceden cosas con las que no sabes qué pensar. Todo ocurrió en el contexto de la presentación de una firma de la que Han de Ersel es imagen. Le preguntaron por la ex de Kerem Bursin y dio su opinión sin pensárselo ni un segundo. Presentación de la firma de la que es Rostro Como sabéis, Han de Ersel es imagen de Nocturne, una firma de ropa que anteayer presentaba su colección de verano. Han de Acudió Bellísima, con un traje de dos piezas en blanco roto formado por chaleco y pantalón, y un moño alto. Realmente parecía una diosa. ¿Qué pensó Kerem al verla, ahora que ha roto con Metap al Ghul? A Han de Ersel le preguntaron por la ex de Kerem Bursin y respondió así. Y hablando de ex de Kerem Bursin, a Han de Ersel le pusieron en un aprieto enorme al preguntarle no por Metap, sino por Serenay Sarikaya que, como sabéis, también fue novia del actor. La cosa es que la pregunta venía con venenito, porque aunque en teoría querían su opinión sobre su despegue como actriz, lo que había detrás era, te estamos dando la oportunidad de que desparrames, reina, dilo, reina, dilo. Y lo dijo. Me parece muy exitosa y muy dulce, respondió enseguida. Han de, que no es tonta, seguro que pensó que, si se paraba a meditar la respuesta dos segundos, todos comentarían la respuesta. Pero no, fue elegante, como siempre es ella. El runrún sobre Hafsanur Sankagtutan En el fotocall, Han de comenzó a hacer un poco el tonto con las poses, algo en lo que varias personas presentes quisieron ver una burla a Hafsanur Sankagtutan, la actual pareja en la ficción de Kerem en Jakob Seversen, que recientemente posó ante las cámaras de manera similar. Pero nada más lejos de la realidad. Lo único que nos pasa es que sigue habiendo muchas hankers y eso es difícil de superar.